Corrido de los Persi, dice Y estos son corridas, dice El 1911, les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también El jueves 20 de abril, como a las 3 de la tarde Murió Don Mariano Pérez, en las manos de un cobarde Fue el armonico de luna, el que la leche aprendió Y a los primeros brazos, fue el primero que corrió Volaron la correa de rumbo a la sierra Por una mojada mataron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba A las 11 de la noche, que Luz estaba cenando Llegaron unos amigos Para invitarlo a un pandango Su madre se lo decía Hijo de mi corazón Mira, no vayas al baile Cuídate de una traición No llores, madre querida Que me atormenta Su llanto Voy a bañar Con la joven Que sabes que quiero tanto Un día 28 de enero Como me llena esta fecha A Don Lamberto Quintero Luego se dio la camioneta Y van con rumbo al salado No vas a dar una vuelta Pasaron el carrizal Iban tomando cerveza Un compañero les dijo No se dio la camioneta Lamberto sonriendo dijo Pa' que son las metralletas Ya cerquita del salado Rugieron dos R15 Ahí dejaron un muerto Enemigo del Lamberto Quisiera que fuera a cuento Pero señores es cierto Venía renqueando la yegua Traía la carga La vieja Iba sorteando los pinos Por la sierra de Chihuahua Yo no sé pa' dónde iría En verdad Yo no sé nada Ya debían varios delitos Y los tenían insortados De esa chacaba del rojo Y un hospital en Durango También de varios secuestros Y el asalto de tres bancos Había llovido en la sierra Se esperaba una creciente Ahí murió Juan el Grande Pero defendió a su gente Quiso pasar a la yegua Y también mató al teniente Puro corrido para hombres Ahora sí, con un saludo cariñoso A toda la gente que nos escucha En estos momentos Saludo cariñoso Desde acá desde el rancho Una canción que a mí me gusta mucho Ojalá y que a ustedes también Una que se llama El Ayudante Mi chapete, mi roqui Bonito Cántelo bonito Un tiempo fui campesino Y desde muy niño Me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza Vivía en la pobreza Tuve que cambiar Me convertí en traficante Primero ayudante Yo no me famoso Pero cambiaron las cosas La vida es curiosa Hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando Allá por Durango Y por Zacatecas Por muchos otros lugares Allá por Nogales También agua prieta De esa cárcel de Durango Hacía algunos años Fui su prisionero Pero no pude aguantar Me tuve que jugar Con mis compañeros Me gusta tener amigos Que sean decididos Y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente Toquenme cadetes Para estar alegre Cantando ya me despido El rancho querido Que me dio nacer Ese rancho de la palma Tengo tantas ganas De volverlo a ver Desde el rancho Para el mundo entero Michui El ayudante Muchísimas gracias Lo carayos A los ciudadanos Gracias por acompañarnos Esto se llama El corrido El corrido De Manuel y Salomón Desde el rancho Es el bonito corrido Que nacen allá por Jalisco Dice Era un marquis coloris El que Manuel manejaba Con él venía Salomón Allá por Guadalajara Traían un clavo de polvo Y una pistola escuadra Se pare con la volanta El alto beso reno Los llevaron con el jefe Enseguida contestó El saco Me queda grande Para el cuartel Los mandó Les preguntaron militar Que de dónde la traía Manuel contestó enseguida Que el polvo y el arma Es mía Pueden soltar a mi amigo Que el destornada sabía Con un montón de amenazas De los ojos De los ojos los vendaron A punto de entre de lluvia Vilmente los torturaron Otro día por la mañana Música Y el cuerpo Y el cuerpo les chicharrearon Música Con las costillas cerradas Que a Salomón Que a Salomón les murmuraba Música Que de nada les valdría Aquella cruel calentada Colgado de las muñecas Música Y aquel gallo no cantaba Música Con el agua Del mismo charco Música Y se hacen que nada saben Música 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 Primero Bones Palacio Nació rellegua famosa En chiquita se miraba Una estampa muy hermosa Al crecer salió ligera Que le apuraron la leona Música Con ella cuidaban vacas, pues era yegua de pobre Al iniciar su aventura, se hizo la reina de Gómez Pues les ganó a tres caballos, que en Durango eran campeones La sacaron del país, a jugar a Santanita De allí voló hasta Kentucky, aquella yegua bonita Se le atrancó su carrera, se lastimó mi felina Después le sobraba retos, muy seguro de ganarle Su dueño no se rajaba, no más que mi yegua sane Avísenle al carcomido, que va a conocer su madre Por fin se llegó la fecha, no más de aquello se hablaba A favor del carcomido, toda la gente apostaba En Santa María del Oro, la carrera se jugaba El carcomido buscaba, con Dios triunfó sin perder Pero esta vez no se hizo, llegó a la meta después La dio nada, la revancha, se quiere otra vez perder Pido que cuando yo muera No me lloren, no me lloren por favor Que me toquen con la banda y me canten esta canción Amigos y familiares, cántenmela por favor Y me siguen con canciones hasta llegar al panteón Veinte mujeres hermosas, al panteón van a llegar Todas las vestidas de negro, mi cajón van a rodear Unas llorando de tristeza, otras de dolor sincero Unas si no me equivoco le están llorando al dinero Cuando me estén sepultando, no me tengan compasión Tanto engabino barrera, también del toro rabo Mi vallecitos querido, pueblo que yo tanto quiero Y es un pueblito apartado, del estado de guerrero Veinte mujeres hermosas, al panteón van a llegar Todas las vestidas de negro, mi cajón van a rodear Unas lloran de tristeza, otras de dolor sincero Unas si no me equivoco le están llorando al dinero ¡Vamos! ¡Salud, papáres! ¡No, salud! ¡Chus! ¡ barreras! ¿Soy de acá en el rancho ¿Soy a mis amigos de Guerrero? ¡Uy! Un viejito solitario fue al estado de guerrero Para vengar a sus hijos fue a contratar pistoleos Allí se encontra un compadre que era el padrino de Pedro Compadre sobre el caso que sucedió en el pitayo Que mataron a mi ahijado, a José Luis y a Fabián Tengo quince pindoleros para lo que quiera mandar Mis hijos eran parientes, también a varios mataron Si me ayudas a vengarlos, te doy diez mil centenarios Yo pa' qué quiero el dinero, si ya no puedo abrazarlos Mandaron a una persona a los Estados Unidos En un pueblo de Arizona, compro diez cuernos de chivo Con sesenta cargadores, todos los trajo escondidos Se fueron para el pitayo, buscando a los criminales Les pusieron la emboscada, detrás de dos matorrales Ahí mataron a dos, solo uno pudo escaparse Un viejito solitario ya se ha cobrado sus cuentas Hoy solo espera la muerte, porque esa siempre es pareja Ahora vive en el recuerdo, en el estado de Texas Un viejito solitario ya se ha cobrado sus cuentas Uno, dos, tres Pon un caseta, la troca, esta pa' mi otra cerveza Ponle un caseta a la troca, esta pa' mi otra cerveza Esta carga la llegamos y apostaré mi cabeza Porque al llegar a Tijuana se acabará la pobreza De la sierra de Guerrero salieron de madrugada Tenían que llegar al norte, la carga estaba tratada Llevaban muy buenas armas por si algo se atravesaba En la troca habían clavado varios kilos de heroína Hubo una carga en la cara, la envoltura era muy fina Y pusieron doble fondo al tanque de gasolina Jacinto le dice a Juan al pasar una caseta Ya no dio la de camino, sacate las escopetas Tu tirales a matar, yo vuelo en la camioneta A una gran velocidad se escuchan detonaciones Además de varios vuelcos también varias explosiones Y en una troca dos hombres se dan felicitaciones Dicen que por California se vio la troca aventada Y agarró la quince norte rumbo a Las Vegas, Nevada Y en Tijuana los buscaban Pero no encontraron nada Nací con sangre de gallo Me oyen cantar donde quiera Mi orgullo es ser michoacano Nacido y criado en la sierra Besos de sangre alterada Que si los cucan pelea Mi destino es ser mañoso Desde que estaba morrillo Me gusta tirar balazos Al escuchar un corrido Ya mucha gente me ha visto Jalar mi cuerno de chivo Por mi carácter sereno Se me nota lo valiente Es herencia de mi padre No haber nacido corriente Nací con sangre de gallo Y no le saco a la muerte Me siento muy orgulloso Haber nacido ranchero Con eso me identifico Cuando me pongo el sombrero Y me gusta usar guarache Esos que usan en guerrero Mi cuerno es mi compañero Es parte de mi negocio Porque me gusta andar solo Sin compañeros ni socios Y no hago trato con compas Esos que son mentirosos Por mi carácter sereno Se me nota lo valiente Es herencia de mi padre No haber nacido corriente Nací con sangre de gallo Y no le saco a la muerte Decían que cargaba el diablo Mentiras no traía nada Lo que traía en su cintura Era una pistola escuadra Robaba y mataba a la gente Porque así se divertía Su cabeza tenía precio Quince mil pesos valía Y hasta parece que ando allá Por la sierra Ayer bajé de la sierra Ya me estaban esperando Eran cien hombres de verde Tenían el paso bloqueado Pero se llevaron plancha Yo venía por otro lado Al barrio de tierra blanca Muy cerquita del infierno Voy a ver a mi borrada A escondida del gobierno Son dos pendientes que tengo Hay noches que yo no duermo No se apuntes o filotes Que todavía no me muero Porque me puse perfume Ustedes piensan que a peso Si de veras me traen ganas No vas a arriesguen su resto El viento lo balanceaba Ay, qué recuerdo más negro Era el cuerpo de mi padre Que tenía una soga al cuello Lo habían colgado el domingo De las ramas de aquel cedro Apenas tenía diez años La semilla lo tenía El perro tenía un balazo Lo supe por sus oídos Pero arrastraba a una escuela Era de los asesinos Señor, pues le pertenece Tal vez ya se me olvidó Yo soy Jesús mal donado Hijo de aquel que colgó Ya supondrá los motivos Por los que no busco yo Hermano, cayó la ley Está rodeada tu casa Son puros nervios los tuyos Porque yo no he visto nada Así le dije a mi hermano Para que hiciera confianza Sabía que estaba rodeado E interceptaba llamada No entraron pronto por mí Para ver quién más llegaba Pero se les durmió el gallo Me pelé en la madrugada Eran quince hombres del día Su misión era agarrarme Soy más astuto que un gato Eso lo pude comprobarles Cuando ellos van yo ya vengo También yo fui comandante Al ver que nadie llegó Y era un orden para entrar Cuando tumbaron las puertas A interrames para atrás Les coloqué unas granadas En una forma especial Todo fue una confusión Por aquellas explosiones La casa encendida en lleno Parecía de día a la noche Para ese entonces yo andaba En Ciudad Fuera y señores No crancas la primer vez Que me les pelo en su cara Escapé de San Quintín De Jórcora y otras aulas Los espero por la sierra Soy el gato de Chihuahua